Se prendió esta vaina, ¿esto qué dice? Ay, cómo no, para olvidarla, si todavía no he podido Ay, si la quiero con el alma, ¿por qué no hace lo mismo? Y la mujer que quiero no me quiere, me dice que soy barracero Y más de eso muy justo, yo llego, me quieres un hombre soltero Ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Arroyo Hondo Arriba Y el cantezo María Hernández, muchas gracias Y el cantezo María Hernández, muchas gracias Dice, dice, dice Ay, 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 ay ¡Gracias! Ay, no debió de haber nacido Pa' no tener que sufrir Ay, le explicó y no dio motivo Pa' que se olvide de mí Que yo no soporto este dolor Abando mi corazón Que me diga y negra, por favor Que me quiera, que me dé su amor Que me quiera, si me va a querer Que me quiera, si me va a dejar Que me quiera, si me va a querer Que me deje, si me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mí Que me deje para ser feliz Y ella no me va a dejar Yo no la voy a dejar Y yo no la voy a dejar Y ella no me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mí Que me deje para ser feliz Ay, que me quiera, que me adore Que me adore, que me dé Que me quiera, que me adore Que me adore, que me desí Que me quiera, si me va a querer Que me deje, si me va a dejar Que me quiera, si me va a querer Dije que arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 Seguimos la sabrosura Seguimos la sabrosura muchachos ¡Gracias!